Nuevo Ser, Nuevo Ser, Nuevo Ser, Nuevo Ser Nuevo Ser, Nuevo Ser Alguien vino y transformó mi luz Una nueva dimensión me dio Sé que estuve más allá del sol Y mi vida nunca fue esta igual Nueva vida, Nuevo Ser, Nueva Vida, Nuevo Ser Nuevo Ser, Nuevo Ser, Nuevo Ser Nuevo Ser, Nuevo Ser, Nuevo Ser Nuevo Ser, Nuevo Ser, Nuevo Ser Esperando viviré sin ti El destino debe ser verdad Yo jugué pensando en ganar Y los tiempos pasarán sin mí Nueva Vida, Nuevo Ser, 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 Nuevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una nueva dimensión me dio. Sé que estuve más allá del sol. Y mi vida nunca fue... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.